¿Qué tal chicos? Bienvenidos al reino.net. Vamos a comentar todos los juegos más importantes de este mes de abril, Alex. Así es, Xavi. Hola a todos. Y ya sabéis, como siempre, en la descripción del vídeo, el listado completo de todos los juegos. Así podéis consultarlos todos los que salen, el día que salen y las plataformas en las que salen. Y empezamos por un juego, Alex, que seguro que habéis jugado en otras plataformas, incluso en PC, pero ahora sale en Nintendo Switch S. Darksiders o Warmastered Edition. Espero que después de este lanzamiento, Alex, también salgan los otros dos títulos para Nintendo Switch, el segundo y el tercero. El último que ha salido para Xbox One y también PlayStation 4. Pero en este recopilatorio no solo vamos a hablar de refritos, también vamos a hablar sobre nuevos lanzamientos y también indies. Por eso el próximo juego es Far Long Saves. Así es, es un indie que nos llega en formato digital. Es una aventura donde vamos avanzando con un vehículo un poco extraño, parece una caravana, un barco y vamos por el desierto avanzando sin parar. Es un juego donde la experiencia, digamos que es el viaje, porque no nos cuentan nada, ni qué estamos haciendo, ni a dónde vamos, ni dónde estamos. Entonces vamos descubriendo a base de observar el escenario y de cosas que van pasando, pues un poco sobre este mundo. Es un juego que ya ha salido en PC anteriormente y tiene muy buenas críticas, así que habrá que echarle un ojo. Habrá que echarle un ojo, aunque eso de no saber hacia dónde se va, cuál es la historia, en fin, el fondo me pone muy nervioso. Es un poco como el Inside, puede ser una referencia si lo conocéis. Bueno, en los amantes de Dragon Ball va a salir Super Dragon Ball Heroes World Mission, un juego de cartas. Así es, es el Dragon Ball de cartas, básicamente combates usando cartas entre los personajes y pertenece a la saga Heroes de Dragon Ball, que digamos que esta saga de Heroes la forman varios videojuegos, por así decirlo. Sigue unos acontecimientos distintos a los de la serie, así que en estos juegos podemos ver transformaciones que no conocemos o personajes distintos a los de la serie. Bueno, más de mil cartas va a haber, más de 300 personajes, por supuesto online, porque si no, no serviría de nada a este juego. Y eso sí, en PC, formato digital, Nintendo Switch, sí que va a recibir formato físico. Dangerous Driving. Bueno, este juego es el sucesor espiritual de la saga Burnout. ¿Ah, sí? Sí. A mí me gustaba mucho esta saga, eh. Vio muy fuerte en la era de Xbox One, Playstation 2... Exactamente. De hecho, el estudio está formado por gente que fundó Criterion, que es el estudio desarrollador que hacía la saga Burnout. Y bueno, pues ya sabéis, un arcade de conducción espectacular, explosivo, donde las físicas son muy importantes. Y eso sí, nos va a llegar en edición física, pero solo la de Playstation 4. Estoy un poco decepcionado, Alex, y supongo que la gente también que nos está viendo. No todo vale, yo creo, en los videojuegos, sobre todo cuando un juego ya está traducido. Y es que para Nintendo Switch, en formato digital, sale Phonic Writer, Isaac Attorney, Trilogy, en digital y en inglés. Sí, porteado por enésima vez, además, el juego. Porque hay que recordar que es de Game Boy Advance. Lo que pasa es que nosotros lo descubrimos ya, de hecho, con el port a Nintendo DS. Incluso en iOS y en Android creo que se puede jugar, ¿eh? A uno de los juegos, no sé si a todos. Nintendo DS tenía una estupenda traducción al español en Nintendo DS. Entonces, aquí se pierde, en mi opinión, ya que vas a tocar algo. Si lo tocas, hazlo para mejor. Si no, déjalo como estaba. Así que me parece un lanzamiento para olvidar este mes directamente. Continuamos con un juego, uno o con dos juegos, que podéis considerar como un refrito o como una nueva oportunidad para jugar en Nintendo Switch y en Xbox One. Son Final Fantasy X y Final Fantasy XII en HD. En Xbox One sale en digital y en Nintendo Switch sale en físico, con una pega. Que Final Fantasy XII tendréis que descargarlo, como ya ocurrió, con PS Vita. Así que, las malas costumbres aún siguen. Aunque hay alguna versión, creo que la china o asiática, que sí que en el mismo cartucho están los dos juegos. Entonces, no llego a entender lo que está pasando. Es cierto. Ah, no, 1800... ¿800? 1800, ahí ya quedan. Ya está, no más. No, de estrategia. Estrategia súper clásica, entrega, eso sí, en digital, abanderada por Ubisoft y Blue Bytes. Bueno, una saga súper longeva y respetada por los fans de la estrategia. Nos transporta al siglo XIX en la época de la industrialización. Pues nada, ahí se queda. Ahí se queda. Cambiamos literalmente de tercio, porque vamos a hablar ahora sobre World War Z, que Alex, no tengo ni idea, pero tiene que ver con la película que protagonizó Brad Pitt. Sí. Muy bien. De hecho, está basada en la película, que a su vez está basada en el libro. Muy bien. Obviamente. Y os podéis imaginar, combatir hordas inmensas de zombies, juego de acción, cuya, bueno, acento especial lo tiene, en que los escenarios van a ser ciudades ampliamente conocidas, como Nueva York o Tokio. Qué bien, Nueva York. Me transportaré. Mira, yo elegiría Nueva York y tú Tokio, estoy seguro. Sí, sí, totalmente. Gostia, entonces el próximo juego. Bueno, déjame terminar de World War Z, porque es muy importante que tiene cooperativo para hasta cuatro jugadores, que está muy bien, y PvP competitivo también. Ahora sí. Ahora sí. Gostia. Gostia es la apuesta más fuerte de realidad virtual este mes para las PlayStation VR, siempre traemos un lanzamiento de VR, de estas gafas, para que no nos digan. Bueno, juego de exploración y puzles. Básicamente, somos un gigante invisible que tiene que allanarle el camino a un niño para que vaya avanzando, pues quitando obstáculos, resolviendo puzles. Muy interesante que lo desarrolla Zone Games, que es el estudio que hizo, por ejemplo, el videojuego FE, que salió el año pasado, distribuido por Electronica, un juego de plataformas en 2D. Muy bueno. Thruber Booker. Mira, no me gusta ya el nombre del juego, Alex. Es que te lo digo así de claro, ¿eh? Yo creo que te va a gustar el juego. ¿Sí? Es un juego que ya está en PC, pero es una aventura point and click super clásica. Ah, pues entonces sí que puede gustarme. Es un juego de aventuras de misterio en un ambiente rural, muy al estilo Twin Peaks, quizá. Llama, sobre todo, lo estaréis viendo en el video, la atención muchísimo, el aspecto visual. Y diréis, ¿cómo está hecho el juego? Bueno, pues es que realmente son miniaturas en escala pequeña que las han digitalizado en el juego. Pero realmente las han construido las miniaturas y las han digitalizado y lo que estamos viendo en el juego realmente son miniaturas creadas a mano. Entonces los escenarios son realmente, bueno, bastante llamativos. El juego nos llega en edición física, menos para la versión de Xbox. Y después de este juego point and click nos vamos a Katana Firo. Bueno, pues uno de los indies del mes, de los grandes indies del mes, que para mí hay dos. Viene además abanderado por Devolver Digital y en este juego pues manejamos un samurai en una ambientación neo-noir, como han querido ellos decirlo, nombrarlo. Plataformas, acción en 2D, un juego para los fans de este género, que hay muchísimos, creo que os va a encantar. Y de momento solo formato digital. Dragon's Dogma es un RPG que lo podéis considerar como dos opciones, refrito o una nueva oportunidad para jugar a este juego. Sale para Nintendo Switch, aunque ya lo pudimos disfrutar en Playstation 3 y también en Playstation 4. Y bueno, para PC, para todas las plataformas, llega con todo el contenido descargable y mejorado supuestamente. Así que, bueno, me alegro de que Nintendo Switch reciba este tipo de juegos, más adultos. Pero bueno, no deja de ser un refrito, evidentemente. Y un apunte en América y formato físico de este juego, pero en Europa solo nos va a llegar en digital. No sé si estáis cansados ya de la saga Mortal Kombat, pero llega la undécima versión o la undécima entrega de este título de lucha. Tan sangriento para aquellos que tengan ansias de matar. Bueno, pues llega con personajes, por supuesto, nuevos, pero también clásicos. Además, ya sabéis que Mortal Kombat le da una importancia mayor al argumento, tiene una carga narrativa mayor que otros juegos de lucha. El 10 ya la carga narrativa fue brutal, ¿eh? Y aquí, una de las cosas especiales que va a tener el modo historia es que se desdobla el tiempo y se van a conocer los personajes en su versión antigua, digamos, cuando eran más jóvenes. Se van a conocer junto a la versión actual, a la nueva. Y van a estar conviviendo a la vez. Y eso va a dar lugar, pues, a combates entre ellos, otras situaciones. En fin, pinta bastante bien. ¡FATALITY! Y ya sabéis que... Que comprarlo, hijo mío. Si queréis. Que la versión de Switch llegue a mayo. Que ya lo mencionaremos en el vídeo del mes que viene, supongo. Me he alegrado al ver el nombre de este juego, pero ya sé que no es ese. Un juego que se llamaba no sé qué Crisis en PlayStation. Y también Dino Crisis, que me encantaba. No tenía nada que ver. Crystal Crisis. A lo mejor también te gusta, porque te acuerdas del Puzzle Fighter. Sí, me encantaba. De Steel Fighter. De lo estilo Tetris en competitivo. Pues es prácticamente lo mismo. Ah, sí. Un juego de puzzles donde se enfrentan personajes con estos puzzles. Con la particularidad de que los personajes son de juegos distribuidos por la empresa Nikalis. Vale, entonces aglutina personajes de sagas como Cave Story o Binding of Isaac. Y además personajes invitados como Astro Boy, que viene del manga y el anime. Van Service, vamos. Sí, un poquito también. Y también 20 personajes confirmados. Por supuesto modo online, si no, no tendría sentido. Bueno, el siguiente juego de Ponia es una aventura gráfica que se lanzó en PC desde sus inicios. Y no solo tiene un juego, tiene varios. Ahora llega a Nintendo Switch de Ponia y a su vez se han podido esmeralizar todos los juegos en plan pack. Bueno, de momento parece que quieren sacar todos en consolas. El primero, que es este, ya ha salido en Play y en Xbox, si no me equivoco. Ahora llega a Switch. Y en PlayStation 4, no sé si ha recibido ya los otros, pero se supone que van a ir llegando a todas las consolas los tres juegos. Es una trilogía. A ver, si suelten. Y ya del nombre, ya me pude imaginar de qué va el juego. ¿Estrategia? Sí. Desarrollado por Paradox, que tiene un currículum enorme de juegos de estrategia clásicos muy afamados. Así que si conocéis o habéis jugado un título de Paradox, podéis esperar. Pues eso, un juego de estrategia tradicional y clásico totalmente. En esta ocasión, ambientación romana, en la época del imperio romano, por supuesto. Y solo en formato digital. ¡Agerlos! ¿Qué italiano suena? Pues es un juego que ya ha salido en PC anteriormente y es un juego así... ¡Agerlos! ¡Ay, lo siento! Cuenta, cuenta. Es un juego enteramente en 16 bits. ¿Vale, Xavi? Ya me estoy cansando un poco de los bits. Ya, es así. Inspirado totalmente en Wonder Boy. ¡Ay, qué bien! Si os gusta ese tipo de juego, pues todos los retrofans tenéis que acudir a este 2D de acción y plataformas que llega en formato digital. ¡Qué manía ahora con el formato digital, eh! En fin, pero el futuro va a ser el formato digital, pese a quien le pese. SteamWorldCast, Hand of Yildjamek. Bueno, pues el otro indie del mes, para mí. Image and Form nos sorprende, ya sabéis que cada juego de la saga SteamWorld, que hay varios, pues cada uno es un género de videojuego. ¿Cuál es la mayor referencia de este juego? Batenkaitos, que ya lo conoceremos solo los más un poco ya viéndolos. ¡Qué bien del juego! Viejunos, un juego sobresaliente. Tiene un giro argumental que te cagas. Sí, es verdad. Que salió en GameCube desarrollado por Monolith, que lo sepáis. Y bueno, solo por eso tiene pintaza, yo tengo muchísimas ganas de jugarlo. Y de momento nos llega en formato digital, de momento también solo para Switch. Pero se prevé que vaya llegando en algún momento a otros sistemas y también que haya una edición física en el futuro. Seguro que conoces a BoxBoy porque es súper conocido. Pues ahora llega con su chica Box Girl. Así es, es el estreno de la saga en Switch, después de tres entregas en Nintendo 3DS. ¿Vale? Este juego está sobre todo pensado para jugarse en cooperativo. Por supuesto, aprovechando los Joy-Con de la Switch, como no podía ser de otra manera. Más de 270 niveles nuevos y una aventura para el personaje Kudil, que no sé si se pronuncia así. Pero que tiene de especial, pues que es como más alargado, es como un rectángulo. Entonces hay que pensar de forma diferente porque ya sabéis que nos aprovechamos de la forma de los personajes, que son cubos, para poder avanzar. Y este, como tiene otra forma, pues la aventura va a ser de otra manera. En principio no iba a tener edición física ni estaba anunciada, pero me he metido en Amazon y está listada la edición física de este juego. Ninguna otra tienda lo tiene. Yo ahí os dejo la información y a ver qué pasa. Bueno, y si BoxBoy más Box Girl os va a gustar muchísimo, según Alex evidentemente, pues otro juego AAA de PlayStation 4 es Days Gone. Bueno, pues es el gran juego del mes para PlayStation 4 y prácticamente para la primera mitad del año en PlayStation porque no hay mucho más a corto plazo. El juego de supervivencia en un mundo posapocalíptico con una infección zombie. Seguro que os suena a la historia. Esto que acabo de decir de algo, bastante típico y socorrido. Y básicamente el juego de acción en un mundo abierto, muchas misiones, muchas cosas que hacer, un montón de horas por delante. Y bueno, será un juegazo a lo mejor. A mí particularmente estos juegos ya me cansan un poquito. Bueno, y además que también hay otro muy parecido, evidentemente no será idéntico, que es este Yokekai que no solo tiene una entrega, sino tiene dos, si no me equivoco, y varias expansiones. Después finalizamos, Alex, con Final Fantasy porque recordad que hemos anunciado que este mes sale Final Fantasy X y X2 para Nintendo Switch y Xbox One. Pero también sale más adelante, a final de mes, Final Fantasy XII para Nintendo Switch también y Xbox One. Y la misma jugada. En Xbox One solo sale en digital y en Nintendo Switch sí en físico. Así que es un juego que no es por turnos, no es un Final Fantasy habitual como los de antaño, sino que se parece más al estilo de juego de los MMORPG como puede ser Final Fantasy XI o Final Fantasy XIV. Y ahora sí, terminamos Alex, la gran pregunta, entre toda la paja que hemos hablado, porque hay muchísimas este mes de abril, ¿con qué juego te quedaría, Juan? Pues este mes, la verdad es que ha sido bastante fácil, no lo he tenido que pensar mucho, lo tengo muy claro. El SteamWorld Quest me llama, porque si ya la saga es consolera, todos los juegos son de mucha calidad, pues si además es un juego al estilo Battenkaitos, con esos combates por turnos que me encantan, personalmente, pues eso, me lo han vendido. Pues yo no cogería ninguno, estoy desilusionado con los videojuegos, o sea, estoy... Le han robado la vida, no sé qué le pasa hoy, de todas formas, ha llegado y dice, estoy cansado, tal, de jugar, de... Es que no me ilusionan los videojuegos, o sea, que se pongan las pilas, macho, no sé. Tienes que probar otras cosas, es que yo hablo aquí de índices y cosas y luego no las pruebas, también es verdad. Sí, también, es cierto. Bueno, bien, tenéis una cajetilla aquí abajo muy bonita, para que digáis si también habéis perdido la ilusión, si os vais a comprar un juego en este mes de abril, o si vais a dejar pasar el mes de abril para ahorrar y comprar otro mes a algún otro juego, o algún indie que no esté aquí en este listado, que hay muchísimo, seguro. Y si le ha gustado el video a la gente, que no cobran por ello... Like. Like, comentar, compartir, que si te ha gustado, eh, si no... Pues nada, dejad un dislike también. También nos gustan los dislikes, eh. Sí, y pones porque no te ha gustado, no dejes el dislike ahí, tirar la piedra, esconder la mano, no, no. Di por qué no te ha gustado el video. Que sois unos haters. Sí. Chao. Adiós.